Ahora sí, con ustedes, los amigos de siempre, los hermanos López ¡Huy, huy, huy! ¡Báilele! ¡Huy! ¡Huy, huy, huy! ¡Así, huy! ¡Y tú lomes! ¡Huy, huy! ¡Báilele! ¡Anda, yú! ¡Báilele! Adiante Willie Fivot Adiante Ten USALMAN Y tú lo con ello, que hay un sí Y tú lo con ello, que hay un sí Y tú lo con ello, que hay un sí Y tú lo con ello, que hay un sí Y tú lo con ello Un saludo para toda la gente De Coycoyán de las Flores Zapate y Ale Tuve que viene a mí un día loco La tuve que viene a mí un día loco La tuve que viene a mí un día loco Tuve que viene a mí un día loco La tuve que viene a mí un día loco La tuve que viene a mí un día loco 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 Y tú lo con ello, y tú lo con ello Tuve que viene a mí un día loco Tuve que viene a mí un día loco Un saludo para la familia López y Solano Hasta en California ¡Gózale!